¡Qué placerás mirar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! ¡Mira que hay que comer bien! ¡Y todos los días es una alegría! ¡Aprende a conocer! ¡Hola, qué tal! Estamos otra vez en Los Fogones de Raiko y Fran. Estamos con Raiko, que... ¡Hola, compañeros! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy, Raiko? Nos dijiste que nos ibas a traer un... Pues mira, en el último programa, Fran, dijimos que íbamos a hacer un sabrosísimo smoothie de Fruta del Dragón. Fruta del Dragón. ¿Habéis oído alguna de las Fruta del Dragón? Lo he escuchado, no la he trabajado nunca, pero la he visto, pero nunca la he trabajado, la verdad. Pues es muy fácil de trabajar, es muy fácil de trabajar. Aquí, desgraciadamente, en la península no solemos tener Fruta del Dragón, pero ahora, con todos los transportes mundiales y que hay por todo el mundo, podemos disponer de estos ingredientes maravillosos que crecen a lo largo y ancho de todo el mundo, compañero. Así que, vas a ver, esto va a estar delicioso, pero hoy vas a cocinar tú. ¡Oh, qué bien! Muchas gracias. Muy bien. Hoy te voy diciendo, además, bueno, esta receta, yo creo que tú la vas a hacer muy bien, porque el otro día hiciste fruta smoothie de naranja y te salió, nos salió estupendo. Muy bien. Nos salió estupendo. Así que, con la Fruta del Dragón, va a ser parecido. Así que, prende candela a la oficina. Prende candela a la oficina y ya está. Sí, 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 sí. Me voy a poner aquí para dejarte espacio. Mira, pues parece que tenemos un cliente aquí en la cocina. Estamos haciendo aquí un programa de cocina. Un cliente que no sé... Sí, la cocina está por aquí, compañero. No, no... No quiere venir a cocinar. Bueno, no pasa nada. No. Hoy no tiene hambre. Hoy no tiene hambre. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos con la... Pues se va a quedar sin smoothie de fruta del dragón. Pero bueno. Pues nada, no pasa nada. Bueno, seguimos. ¿Cómo era esto? Una de leche, ¿no? ¿Era una de leche? Sí, era una de leche. La pones en el cazo. En el cazo. Y con cuidadito. Sí, sobre todo. Cuidadito. No se te queme. Sí, sí. Estas cosas van con tiempo. Vale, además hay que fundir bien el cristal y el corcho del bote también. Que si no, luego... Pero son cristales y corchos nutritivos, ¿eh? Sí, sí. Es todo biodegradable. No hace daño al estómago ni nada. Son dos, ¿verdad? Cogemos un par de frutitas del dragón. Ojo el cuchillo. Las afiló previamente. Sí, sí. Vale. Muy bien en trocitos. Y esto hay que cocinarlo. No lo sé. Perfecto. Hay que cocinarlo. Pues no sé, que me parece que no. Hay que echarlo directamente al caldero. Uy, uy, uy. Va a dos manos este tío. Se ha venido arriba. Vamos a ver. Cuidadito, ¿eh? El dial, sobre todo, que coincida con la marquita verde. Que no se queme ninguno. Ya está hecho. Y al caldero. Perfecto. Estupendo. Madre mía. Una pinta que tiene. Mira, mira, mira. Pero qué pinta tiene esto. Y con la pajita y todo, ¿eh? Oye, oye. Eh, increíble. Sí, sí. La pajita no sé dónde la saca, Fran. A mí me sale siempre sin pajita. Pero a ti, mira. Hoy te ha salido hasta con cúpula de plástico protector y todo. Alucinante. Alucinante. Pues ya veis, familias. Queridos amigos, queridas amigas, queridas familias. Aquí tenéis este pedazo de smithy de fruta del dragón. Que os va a venir muy bien para esos días calurosos. Y para cuando esos días no sean tan calurosos en vuestro lecho, campeones. Aquí lo tenéis. ¿Y está, Fran? Muy bien, señor dragón. Despedimos el programa. Muy bien, muy bien. Hasta la próxima, ¿no? Claro. Cuando queráis. El próximo programa te lo voy a dejar a tu elección. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que irían bien. Ya que hemos hecho unos niveles básicos. Que le pongamos un poquito de alegría. Vale, vale. Un poquito de alegría sobre todo. Para esta gente que... Podrías hacerlos con champiñones o con zanahorias. ¿Qué te apetece a ti? Uy, pues a mí me apetece más los champiñones. Los champiñones. Pues nada. Que cuando sea temporada los champiñones que salen tiernecitos, tiernecitos. ¡Oh, qué rico! Crecen por todos lados. Crecen por todos lados. Te vas con tu cestita. A coger los champiñones. Y luego te vas a casa y te preparas una receta. Hay que saber cogerlos, ¿eh? Hay que saber coger los champiñones. Y no vaya a ser que cojas cualquier cosa y te dé un parraque. Bueno, bueno. No te preocupes. Que estos champiñones son muy fáciles de identificar. Y con esto no hay ningún problema. No cojáis las setitas rojas con puntitos blancos. Que creéis que ahí vive papá pitufo. Pero no. Ahí esas setas son muy malas y te hace mucho daño la tripita. Así que prescindimos de esas, ¿vale? Marroncitas. Y no os vayáis por los laureles. Con estas sobrados vamos. Así que, lo dicho, el próximo programa... Un placer cocinar con Raico. Las setitas, como siempre, igualmente Fran, el cocinero guerrero. A ver si un día le digo que corte las zanahorias con esas espadas que se ha echado. Porque eso tiene que cortar. Que tiene que quitarte el sentido, amigos. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!